Música Bienvenidos a otro encuentro de Enoración. Llaves al corazón, llaves para la Navidad. Dios viene de Oriente. En este tiempo de Adviento, de preparación a la Navidad. Agradecemos muchísimo vuestra presencia hoy aquí. También a todos los que nos siguen en las redes sociales. Orando con nosotros, agradecemos de una manera muy especial a Fray José, dominico de Vietnam, quien nos contará cómo se celebra la Navidad en su tierra. Con él aprenderemos lo que significa la universalidad de la salvación de Jesús. Jesús, el cual se ha hecho uno de nosotros para regalarnos la salvación de Dios a todo el género humano. Hermanos, Adviento es tiempo de preparación, de cambio, de despertarnos, de mirar hacia el futuro, sabiendo que Dios sale a nuestro encuentro, en la fragilidad de un niño. Jesús, quien va a nacer pobre en un pesebre, olvidado para los poderosos de su tiempo, quiere habitar y reinar en nuestras vidas y en el mundo. Acojamos, por tanto, el don de su amor manifestado en esta Navidad. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por estar en esta última oración del año 2022 con nosotros. De verdad, que vos lo agradecemos, porque sabemos que estamos dentro de un puente, el clima tampoco ayuda, pero sin embargo, nuestros deseos de orar, de preparar nuestra morada a Dios para que esa Navidad, el Señor Jesús, nazca, nos ayuda. Os lo agradecemos de muchísimo corazón. También le hemos dado las gracias a Fray José por haber aceptado esta invitación. Como sabéis, aquí te veo, aquí te mato. Le vi y dije yo, José es un predicador. Tiene que lanzarse a hablarnos con su lenguaje, pero contarnos lo que es la universalidad de la salvación. También, permitidme que agradezca a estos chicos que van a hacer las peticiones. Son de un grupo de confirmación que tenemos aquí. Para nosotros esto es todo un signo de esperanza y que hay jóvenes también que siguen escuchando la llamada de Dios y quieren seguirla. Vamos a cantar. Marta, Paula, muchísimas gracias. Y a todos, y al Padre Prior, Manuel Ángel, Manu, también por acompañarnos esta tarde noche. No cantamos tan bien como a la chica del videoclip, pero Jesús es la luz del mundo. Esa luz que va a nacer para iluminar nuestras tinieblas, para disipar nuestras oscuridades. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por asierras y montañas, es esa luz la que siempre estará. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Decirillo. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Repetimos. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Pues mirad lo que dice la canción, que Jesús es ese amigo. Jesús es esa luz que siempre está ahí para iluminarnos. Jesús quiere ser la guía de nuestras vidas. De nosotros nos dependerá que le dejemos entrar, que le dejemos estar. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Ahora, desde arriba. Para dos. Ay, linda luz. Jesús que unida a mis caminos. Muy bien. Que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas. Este saludo, la que siempre estará. Este niño. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Él es Jesús, mi amigo incomparable. Y de su mano aprenda a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Él es quien me levanta. Al oto. Encontra, nos podemos ir. Aleluya No había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Buenas tardes a todos. Primero gracias por su invitación, Padre Rorío. Hoy hablamos del tema Dios viene de Oriente. Tal vez me invitó el Padre porque yo soy de Vietnam, un país en Asia, un país oriental. Le dije que sobre este tema no sabía qué decir. De verdad, no sé qué decir. Yo soy del Oriente, pero no soy de Israel. Pero me animaba diciendo que pudiera compartir con vosotros algo sobre la celebración de la Navidad en mi tierra, con obediencia y con alegría. Estoy aquí para compartir con ustedes, con vosotros, algo de la celebración de la Navidad en Vietnam. En la entrevista ya os dije que yo soy de Vietnam, pero tal vez muchos de vosotros no sabéis nada en mi tierra, menos de la guerra contra los Estados Unidos. Y como los católicos, tal vez escuchéis de los mártires españoles en mi tierra. Vietnam no es un país católico. Hay solo menos de 7% de la población, es decir, más de 7 millones, de 93 millones, es católica. Bajo el régimen de las autoridades comunistas, hay ciertas limitaciones de la práctica de la religión en mi tierra. Por ejemplo, en muchos lugares, antes de celebrar de una fiesta, tenemos que pedirle permiso. Sin permiso, no podemos celebrar la fiesta con gana, con tranquilidad. Recién hace unos meses, un oficial comunista interrumpió una misa presidida por un obispo. Por eso, normalmente, las fiestas en general y la Navidad se celebran en las parroquias o en las zonas donde hay muchos católicos, como en mi parroquia. A pesar del pequeño número de los cristianos, que hay la Navidad en mi tierra, es siempre colorida y bonita. En las calles, en las tiendas, se ven las decoraciones, las músicas de la Navidad. También, tal vez para los que no son católicos, es una ocasión para el comercio. Pero, para nosotros, los católicos, es una gran fiesta que celebramos tanto en la cristianos como en la familia. Siempre los católicos invitan a los amigos que no son católicos, que vengan, que lleguen para celebrar la Navidad con nosotros. Se puede ir. Y, en Vietnam, no hay comida típica para la fiesta, como en Europa o en los países en Latinoamérica. Y, en muchos países, la Navidad es un feriado nacional. La gente no trabaja. Los niños no van a colegio. Pero, en mi país, no es así. Sino que, es un día laboral. La gente sigue trabajando. Los estudiantes tienen clase. En este día. Y, incluso, examen. Cuando era estudiante de la universidad, tuve examen. El día de la fiesta. Y, como celebramos la Navidad, en las parroquias, en los conventos, en los lugares que hay muchos católicos, la celebramos unos días antes, con el teatro. Acá no sé. Allá. Con el teatro. Con la presenciación musical. Cada parroquia tiene un Belén dentro de la universidad y otro afuera. Así es, teatro. Es, en Belén, en una habitación en convento. Hay árboles de Navidad que son grandes y costosos. Es una manera de evangelizar. En un país donde no hay muchos católicos, como entiendan. Como una costumbre. En los días cercanos a la Navidad, mucha gente acude a las iglesias para ver los árboles y los nacimientos. Y nosotros, los religiosos, los trailes domingos, también tenemos una noche libre para salir a la calle, a las parroquias cercanas para ver la ciudad. La Navidad. Y en hablar de la celebración de la Navidad, conviene hablar de las actividades en las roqueas y en los grupos para los católicos piramidas en Adviento y en Cuaresma. La Cuaresma son dos buenas ocasiones del año cuando hacemos varias actividades de la Caridad. Mostrando la solidaridad con las personas más vulnerables. Por ejemplo, vamos a la casa de los mayores para cuidar de ellos. O los grupos de la bruquia se van a un lugar más lejos de la ciudad para ayudar a los pobres, a los niños más necesitados. Se llevan con ellos las cosas que han recolectado en la bruquia entre los miembros de los grupos para repartírselos. Hermanos, muy queridos, hay otras cosas que quisiera contaros sobre la Navidad en mi tierra. Pero no quiero hacer de esa hora de oración solamente una presentación o una charla sobre las actividades de la Navidad. Estamos esperándonos a una gran fiesta en la cual celebramos el nacimiento de Jesús. Hemos preparado muchas cosas en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro corazón para celebrar esta fiesta. Por eso, quisiera compartir con vosotros también una breve reflexión sobre el Adviento y la Navidad. Durante este tiempo, escuchamos mucho de la fe, de la alegría, de la esperanza. Si, estamos viviendo el Adviento con la fe, tenemos un corazón lleno de alegría al esperar la venida de Jesús. Jesús es nuestra alegría, esperamos su nacimiento en Belén porque creemos que su venida llena nuestro corazón, nuestra familia, nuestra comunidad de su amor, su paz y de su alegría. Eres nuestra esperanza. Vivir el Adviento es vivir la esperanza. Durante este tiempo, aprendemos a esperar, a desear. Los pobres, los pobres, los niños en mi pueblo, en mi tierra, esperamos tiempo para recibir los regalos de las personas de buena voluntad. Y nosotros, los de aquí, ¿qué deseamos, qué deseamos recibir en esta fiesta? Y antes de responder a esta pregunta, vamos a una doctrina de la Iglesia sobre la revelación por la encarnación. Dios se revela a sí mismo por medio de Jesús. Dios se acerca a nosotros, se comunica con nosotros, nos habla a nosotros. En la persona de Jesús, Dios se inclina a vivir en medio de nosotros para acompañarnos, se hace prójimo de los pecadores para salvarlos. De verdad, por Jesús, Dios hecho hombre, Dios demuestra amor, ternura, misericordia hacia nosotros. No podemos tocar a un Dios invisible, no podemos verlo con nuestros ojos, pero con, por la encarnación, a través de un niño Jesús, Jesús, que nació por nosotros en Belén, con la pobreza, con la humildad, con la sencillez, con la fragilidad, con la debilidad. Dios se acerca a nosotros para hablar con nosotros, para mostrarnos su amor. Una pregunta que Marta me planteó en la entrevista, ¿qué es la Navidad? Para mí y para vosotros, ¿qué es la Navidad? Estamos viviendo esta fiesta con la oración. Vamos a celebrar esta fiesta prontamente, pero ¿qué celebramos en esta fiesta? Si sabemos el sentido, el significado de esta fiesta, si nos damos cuenta de qué significan la Navidad en la Navidad, podemos vivirla en plenitud, con todo corazón, con todo el amor. Celebramos el encuentro entre Dios y los hombres, nosotros. Celebramos el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, que viene a habitar entre nosotros. La Navidad es Jesús. Hay que poner a Jesús en medio de nuestra vida, porque Jesús es el deseado, esperado en la Navidad. No esperamos algo, sino a alguien que es Jesús en la Navidad. Puede que deseemos muchas cosas para la familia, para la comunidad, para nosotros mismos. Sin embargo, si reconocemos que la Navidad de Jesús solo lo deseemos, viviremos con Él y para Él, que es la manifestación de Dios y la Navidad de Jesús. Todos los años esperamos la Navidad, todos los años celebramos esta fiesta. Pero de verdad, Jesús ya vino y se queda con nosotros hasta el fin del mundo. La Navidad de Jesús nunca nos abandona, ni siquiera un instante. Su presencia, su amor, su vida, su misericordia, está presente con nosotros, dentro de nosotros, concretamente en el Santísimo Sacramento Santísimo. Hablamos de la Eucaristía, cuando reconocemos y vivimos la presencia de Jesús en la Eucaristía, que celebramos todos los días, cada día, real y profundamente, vivimos la Navidad. Y Jesús es la Navidad. Cuando nos damos cuenta de que Jesús está en el rostro concreto de los demás que viven al lado de nosotros, vimos el misterio de la Navidad, porque Dios se hace hombre, se humilla a sí mismo para convertirse en un niño, un ser humano como nosotros. Por eso, en otras personas, se encuentra la misma imagen en el rostro de Dios. Y cuando lo reconocemos, estamos viviendo la Navidad. La Navidad, celebramos todos los días, en todos los momentos de nuestra vida. No esperamos el día 25 de diciembre cada año, para celebrar la Navidad esta con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y con todo esto, quisiera decir que, para mí, la Navidad es tiempo de vivir en amor a Dios, de compartir en amor a Dios. Además, la Navidad es vivir en amor. En la Navidad, estamos invitados a compartir con los demás, Dios nos ama y Dios quiere que también amemos a los demás. Y otra pregunta, ¿cómo vivo yo en tiempo de Adviento y la Navidad? Cuando era estudiante, en el estudiantado, donde llevamos seis años para estudiar Teología y Filosofía. Solíamos ir a los centros de los mayores y los niños abandonados en este tiempo, para compartir con ellos. Y hace tres años, fui a Perú, y por causa de la pandemia llevé tres años allí. Y aprovecho esto para saludar a la gente en Perú, porque algunas personas se están viendo. Y la Navidad más memorable para mí es la de hace tres años, cuando fui con los frayles dominicos españoles también, a las comunidades pequeñas en las montañas para celebrar la Navidad. Para compartir panetón chocolate con ellos. Y también, fue la primera vez que actué en el teatro navideño como San José. Y después de este teatro, la gente me llamó José Chinito, porque José que no tiene barba y está con gafas. Y cuando estaba en una broquía en el norte de Perú también, con la colaboración de muchas buenas personas, celebramos la Navidad por los pobres, repartiéndoles los víveres y panetón después de la misa. Y también los jóvenes de la broquía salieron en la noche para buscar a la gente que pide, que pedía limosna o algo en la noche de la Navidad. Y hay un recuerdo muy personal y divertido que tuve en el día de la Navidad, porque no sabía que en el día de la Navidad no hay gente en la calle que todo el mundo se queda en su casa para descansar después de una noche de fiesta. Por eso, después de desayuno, con una persona de la broquía salí en la calle con una bolsa llena de panes, de galletas, de dulces para repartir. Y caminamos horas casi toda mañana sin encontrarnos con nadie para repartirles. Os he contado todo esto, estos recuerdos sobre la Navidad, solo para deciros que para mí la Navidad es un tiempo bonito, tiempo significativo, tiempo deseado. Es una ocasión de vivir y compartir nuestro amor. Sin embargo, sabemos que no debemos esperar el Adviento para vivir la esperanza o la Navidad para compartir con los demás. Siempre estamos llamados a vivir la presencia de Dios dentro de nosotros. Siempre estamos invitados a salir de nosotros para compartir con los demás. Y cuando abramos nuestro corazón para recibir el Amor y la Misericordia de Dios, sabemos dar con generosidad. Y así Dios viene de cada uno de nosotros. El tema de hoy, Dios viene del Oriente. Pero quiero decir que cuando vivimos con el Amor, con la Misericordia, con la Ternura, Dios viene de cada uno de nosotros. Podemos vivir en espíritu navideño, siempre, en cualquier momento, cuando nosotros llevemos a Dios en nuestro corazón. Cuando nos acerquemos a las personas más vulnerables, más pobres, más necesitados para darle nuestro cariño, nuestra ternura, nuestra ayuda. Espero que las cosas contadas sobre la celebración de la Navidad en mi tierra, Hagan que sepáis un poco más de cómo celebrar la Navidad en un país lejano. Y también espero que la oración de hoy en encuentro con Jesús durante este tiempo, Especialmente en la Eucaristía, en la Misericordia, en la Misericordia, todos los días celebramos. Nos ayuda que vivamos llenos de presencia y amor de Dios. El corazón es el nivel más importante que tenemos que preparar durante este tiempo. Gracias. Muchas gracias José por tu reflexión, por tus palabras, por tu testimonio, por mostrarnos que la Navidad es un corazón generoso. La Navidad es saber dar, compartir. Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. El primero que se ha dado en su totalidad, no dejándose nada, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, ha asumido nuestra naturaleza en su fragilidad y también en su grandeza. Gracias José. Seguimos y ahora ya vamos a la parte final. Cantamos. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, seré santo la que siempre estará. Estadillo. Él es Jesús. Escuchen. 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 Acabamos. Escuchen. 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 Escuche. Escuchen. Maranatá, que tu pueblo vive, que te espera ya. Que tu pueblo vive, que te espera ya. Repetimos, Maranatá, que tu pueblo vive, que te espera ya. Repetimos, Maranatá, que tu pueblo vive, que te espera ya. Primera oración. Pedimos a Dios por el Papa, nuestros obispos y por toda la Iglesia, para que en comunión con nuestros pastores nos preparemos a recibir a Jesús como el gran regalo de Dios a la humanidad. Oremos al Señor. Cantamos. Maranatá, Maranatá. Que tu pueblo vive, que te espera ya. Que tu pueblo vive, que te espera ya. Segunda oración. Para que cese la violencia en el mundo y la humanidad descubra a Jesús como el príncipe de la paz que ha venido a unir a todos los seres humanos. Oremos al Señor. Cantamos. Maranatá, 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 que tu pueblo vive, que te espera ya. Que tu pueblo vive, que te espera ya. Tercera. Por todos nosotros aquí reunidos para que el próximo nacimiento de Jesús renueve nuestros corazones y nos traiga la alegría que solo Dios nos puede dar. Oremos al Señor. Cantamos. Maranatá, Maranatá, que tu pueblo vive, que te espera ya. Que tu pueblo vive, que te espera ya. Gracias. Muy bien, muy bien, chicos. Nos ponemos en pie y vamos a rezar con las palabras que Jesús nos enseñó. Dios es Padre y nos quiere tanto que nos ha regalado a Jesús. ¿Os acordáis de esta canción? Míranos, estamos juntos, cada uno de nosotros creemos amor. Muy bien. Lo mejor de nuestras vidas, donde no existen mentiras, ni miserias, ni por qué. Donde cada día el sol busca con fuerza un hermoso amanecer. Padre nuestro, te pedimos, muy bien, que tu amor sea la fuerza que nos haga por ti. Que en tu reino, que en tu reino está la vida. Te pedimos mil perdones y que vamos a perder. Por favor, por favor. Por favor, no tardes mucho, te rogamos, que nos hagas comprender. Nos damos. Padre nuestro, que estás en el fin, santificado sea tu nombre. Dios es Padre nuestro, que nos hagas comprender. Que elimi, que te rogamos, que te rogamos, que nos hagas comprender. Dios es Padre nuestro, que no existen mentiras. Y nos hagas comprender. Y nos hagas comprender. Dios es Padre su amor. Dios es Padre. Buenos días, sí. Te pedimos, que tu amor sea la fuerza y que nos haga corrente, bien, que en tu reino está la vida, te pedimos mil perdones y te vamos a vender, por favor no tardes mucho, te rogamos que nos hagas corrente. Míranos, estamos juntos. Míranos, testigos de su amor y podamos, llenos de alegría, alabarte con las mismas palabras de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta no me digáis que no la conocéis, pero con el ritmo de la guitarra. Para nosotros ya hay Navidad porque estamos llenos de amor. Noche amor, todo duerme entre el amor, entre los santos que espalda su luz. Bella anunciando al niñito Jesús, brilla en la estrella de paz, brilla en la estrella de paz. Siguiente estrofo. Noche de paz, noche de amor, ven, 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 yo resplando, luz en el rostro del niño Jesús. Desde arriba y con palmas. Noche de paz, noche de amor, todo duerme entre los santos que espalda su amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme entre los santos que espalda su luz. Bella anunciando al niñito Jesús, brilla en la estrella de paz, brilla en la estrella de paz. Un fuerte aplauso a todos vosotros. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, un 2023 lleno de bendiciones. Nos vemos el 28, ponedlo en la agenda, nos vais a ver por los banners, suscribiros a nuestras redes sociales y acompañar a Marta a dar los regalos. Y nada, que tengáis un feliz regreso y que pronto nos vamos a ver. Nuevamente esperaré para que os den los regalitos y que eso, una feliz desvirtuación por mí. ¡Gracias!